El señor Mávila Huertas está con nosotros aquí en la sede de RPP, el miembro del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Tixe. Señor Gutiérrez Tixe, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Hay varias decisiones del TC sobre las que queremos que nos aclare. Por supuesto, una que constiona la política directamente sobre la comisión parlamentaria que investigó las elecciones del año 21. Explíquenos por qué es que han considerado nulo todo lo actuado por esa comisión presidida por el congresista Jorge Montoya. Bueno, en realidad los actos parlamentarios están sujetos a determinados controles. Algunos con incidencia en la parte sustantiva y otros en los aspectos formales, porque como poder del Estado el Parlamento también tiene un nivel de autonomía. Hay actos políticos que nosotros hemos señalado que no son justiciables, básicamente cuando no afectan derechos fundamentales. En este caso ha habido una conformación de una comisión para investigar políticamente, porque eso debemos incidir políticamente, el comportamiento de los órganos electorales en el proceso eleccionario presidencial. Que técnicamente nosotros consideramos que forman parte de las competencias políticas de una asamblea nacional. Pero ha habido un error insubsanable en el sentido de que no se logró los votos necesarios para poder conformar dicha comisión. Por tanto, ese es un aspecto que no es simplemente coloquial, todo lo contrario, es central, porque para el poder de la intervención a través de estas investigaciones tiene que haber el cumplimiento de determinados requisitos que están contemplados en el propio reglamento del Congreso de la República. No hubo los votos necesarios. No hubo los votos necesarios, entonces el Parlamento, perdón, el Tribunal Constitucional ha dispuesto que esto ha sido inconstitucional y por tanto ha declarado nula la conformación de esta comisión. Es un tema de formas, entonces, básicamente. Correcto. ¿Eso no quiere decir que el Congreso no pueda conformar una comisión investigadora? De ninguna manera. Los congresos funcionan y a partir del siglo XX la función tradicional legislativa ya no es la función más importante. La función de los parlamentos hoy en día son de control político. Por eso es que los parlamentos en el derecho comparado lo que forman son comisiones investigadoras para poder hacer un seguimiento de las políticas públicas o el comportamiento de los altos dignatarios. Como lo decíamos en alguna oportunidad, no se trata esto de una investigación jurisdiccional, de un comportamiento del Parlamento como si fueran fiscales, no. Se trata de actuaciones propiamente políticas para poder transparentar el comportamiento de los gobernantes. ¿Pero podría en el fondo, y con esto cedo a Fernando, un Congreso destituir a un presidente del Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo? El Congreso podría, a través de un juicio político, destituir inclusive a los miembros del Tribunal Constitucional. Y técnicamente lo puede, ¿no? O sea, y nosotros somos el órgano de cierre del sistema jurídico. Lo que tiene que haber, y eso también es algo que nos ha sorprendido la versión del magistrado Salas Arenas, de señalar que hay una sentencia en el caso Bustamante versus Ecuador, que supuestamente prohibiría el juzgamiento de los magistrados de los tribunales electorales. Y no es exacto, porque lo que ha señalado en ese caso la Corte Interamericana es que los magistrados de altas cortes, en los cuales estamos también nosotros como Tribunal Constitucional, sí podemos ser sujetos a este tipo de controles, pero tiene que haber las garantías adecuadas, por ejemplo, en el debido proceso. Y si es que hay una afectación al debido proceso, sí tendría que haber una intervención, y eso podría disponer finalmente la anulación de una decisión del Parlamento que se tome de esa manera. Pero técnicamente sí, en efecto, hay la posibilidad de juicio político, y esa es una herramienta que se utiliza en cualquier parte del mundo. Pero sin embargo, el artículo 99 de nuestra Constitución no incluye a los miembros de las tribunales electorales entre los funcionarios que no pueden ser opuestos. ¿Cómo dice usted que sí puede? No, puede el presidente, porque el presidente es magistrado de la Corte Suprema. El presidente en este momento está ejerciendo funciones como presidente del jurado de una de las elecciones, pero es un juez de la Corte Suprema. Por eso es que el presidente también tiene una protección. ¿Por qué al presidente del jurado de una elección no se le puede denunciar directamente ante la Fiscalía? Porque tiene el antejuicio político. Porque si hay una denuncia que va al fiscal, el fiscal tiene que correrle traslado al Congreso para que al Congreso le haga previamente un antejuicio. El juicio y el antejuicio son dos figuras primas, están conectadas. Una es un mecanismo de control y el otro es un mecanismo de prerrogativa. Y el asunto es los demás miembros. Lo que ha dicho el Tribunal Coadicional es que los miembros del jurado de una elecciones en su totalidad también deben ser incluidos en el artículo 99 para que estén sujetos al control político y también para que tenga la garantía del antejuicio político. ¿Y qué tribunal lo ha dicho? Es un tema bien complicado y le pediría que nos explique cómo así se puede proteger a la autoridad electoral de una venganza política por parte del Congreso. Las elecciones del año 2021 fueron motivo de una polémica de ese tipo. Se habló de un fraude electoral y en el Congreso había un poder y una fuerza que definitivamente no estaba satisfecha con los resultados. Digamos, en caso de tener una mayoría, esa fuerza, en una situación similar que se vuelva a presentar, deja desvalido al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Podría anular lo actuado, por ejemplo? En principio habría que señalar que la exhortación, por ejemplo, para que se incorporen los miembros del Jurado Nacional de Elecciones y sean sujetos al control, lo hace el año 2003 el Tribunal Constitucional de ese entonces, compuesto por figuras como Javier Arbor Landini, Bardelli, o sea, figuras del más alto nivel, Aguirre Roca, que en ese momento estaba, lo que hemos hecho nosotros es reiterar esa exhortación, que ya existía, que decía, oiga, acá hay un vacío, no puede haber un dignatario de cualquier nivel que esté exento de este tipo de control. La garantía es para todos, la garantía para nosotros, para todos los altos dignatarios que realizamos estos roles son el cumplimiento del debido proceso. O sea, sí podemos ser sometidos, mañana nosotros podemos ser, pero tienen que garantizar nuestros derechos y nuestras garantías. Hay una particularidad con los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, que es la que ha señalado Mavi La Huertas, que ellos son los que deciden quién es elegido y quién no. No, cuándo se han respetado las reglas electorales y cuándo no. Por eso es imaginable que hayan represalias políticas. Y de hecho, hemos visto durante los últimos meses actitudes intimidatorias, de todo tipo, contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Yo creo que sí, pero volvamos a señalar que la garantía para todos son las reglas de un debido proceso. La viabilidad de un juicio político requiere de 87 votos. Es un voto bastante alto, casi que tendría que ser una suerte de consenso generalizado que permita arribar a esto. Por lo demás, no se... En el juicio, es un juicio político. Por eso, claro. No se toman en cuenta argumentos puramente judiciales. En el juicio político. En el juicio... Si a alguna mayoría no le gusta el presidente electoral, sale. Tiene que haber una infracción a la Constitución. Un juicio político se denomina, siguiendo el derecho comparado, porque el juicio político existe, vuelvo a reiterar, en gran parte de los países democráticos, ¿no? En Argentina ese es un juicio político, inclusive a funcionarios de menor jerarquía. Es una forma de revocatoria del cargo. Los jueces están sujetos a revocatorias y son jueces electorales en este caso. Lo más importante es que se preserven las garantías, que hay un adecuado derecho de defensa, hay un adecuado tiempo para el plazo, etcétera. Eventualmente sí que hay un juicio político. Si es que lo hay. Y yo, hasta el día de hoy, no ha habido ni siquiera, no sé, el inicio o trámite de un juicio político contra el presidente del jurado ni contra sus miembros. No lo hay. Hay quienes lo anuncian. Bueno, pero no lo hay. Ya estamos a tres años, me parece, del proceso electoral. No hay. Lo que ha habido es una comisión investigadora que, como le vuelvo a reiterar, no tiene mayor trascendencia. Mucho agradecido. La próxima vez hablaremos sobre otras decisiones. Solamente, si me da 30 segundos. Y con consulta previa. Por favor. Si me da 30 segundos, por favor, si quisiéramos también anunciar que el tribunal, después de muchos años, ha resuelto un caso importante y de vanguardia en tema de derechos sociales. Y ese reconocimiento a la vida digna, a la vivienda y al agua de la comunidad de Punchana y de todas las comunidades que hay hoy en día en la Amazonía y que vienen siendo postradas por la falta de capacidad del gobierno para ejecutar políticas públicas adecuadas, que le tengan acceso al agua y al desagüe. Ya próximamente seguro le alcanzaré la sentencia. Muchas gracias. Nos la manda con usted publicada. Muchas gracias por su presencia acá. Mávila, nos vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Gracias.